qué es lo que falta para que nuestro sistema linux en este caso linux mint devian edition como hemos dicho sea más potente y ofrezca más posibilidad falta instalar software lo que se hace con las distribuciones linux es prepararlas para que funcionen bien pero cada usuario debe darle el toque personal al toque propio lo que vamos a hacer es esto yo te te propongo que entres a mi blog en donde hay un artículo que dice qué es lo que sería conveniente instalarle a un sistema linux recientemente instalado podés encontrar en internet un montón de gente que diga lo mismo y que dentro de su selección personal de software o dentro de lo que esa persona considera importante en el software cite otros programas yo te voy a recomendar los que yo utilizo no tienen por qué ser los que tú vas a utilizar lo que vamos a hacer es abrir el navegador web como ven estoy trabajando con el sistema ya instalado vamos a abrir el navegador y vamos a dirigirnos al blog a un artículo en especial en donde vamos a ver una lista de software pronta para ser instalada vamos a ver cómo instalar el software lo abrí por error dos veces así que voy a cerrar uno de ellos a lo que pasa es que no le conecte internet la mano ahí vamos aquí va bien por conectar ahí volvió en sí la conectividad había olvidado de conectar mi máquina muy bien entonces lo que vamos a hacer es escribir aquí lo mío tiene mi nombre unapoli punto blogspot.com enter vamos a ir de esta manera al blog se llama blog de informática de hubo y ahí en realidad son dos está el blog de informática de hubo y el blog de aprendizaje informática acá le voy a dar a pagar para español así no esta barrita no aparece más esto lo podés aceptar o rechazar yo lo hice así de grande justamente para que tengas idea de lo que sucede básicamente las cookies son necesarias son archivitos que precisan las páginas web que las páginas web necesitan poner en tu medio de almacenamiento interno del ordenador no hay problema porque sé que no hay ningún problema tú puedes elegir lo que quieras puedes elegir rechazarlas si quieres también vamos a ir acá al índice acá abajo a esta imagen de la mano con las uñas pintadas de rojo o la haces acá o la haces clic acá donde vos quieras y acá tenemos todos los artículos ordenados alfabéticamente vamos a bajar un poco y vamos a ir acá aplicaciones adicionales para linux luego de instalación nueva este es uno de los artículos que más visita la gente en el blog vamos a ir ahí es del año 2016 pero lo estoy retocando permanentemente bien acá vamos al grano cosa que a mí me cuesta mucho hacer yo soy una persona que siempre explica bastante una persona a la cual le gusta conversar mucho y todo lo demás en este artículo la idea es que la gente acá entre y se encuentre con el software fundamental para linux a mi modo de verdad está basado en OpenSUSE el archivo no en linux mint devian edition pero de todas maneras los programas son los mismos puede que alguno no se encuentre en el repositorio de linux mint no lo sé yo generalmente no tengo problema con las distribuciones linux que manejo porque en todas tenés la posibilidad de instalar todo el software de las demás y generalmente por las buenas así que ahora que vamos a hacer ahora que tenemos la lista acá no te voy a recomendar todos estos programas esto es una selección de software que yo hice en base a varios criterios no solamente en base a los el criterio único no fue qué programas uso yo entonces lo voy a recomendar no, no fue solo eso el criterio los criterios fueron varios que me llevaron a diseñar esta lista entonces de acá vos vas a ver que te voy a recomendar algunos programas si vos querés integrarlos todos dale con todo pero yo te voy a recomendar solo algunos entonces vamos aquí escribimos Synaptic Synaptic así con Y Synaptic debería ser o algo así la cuestión es que el gestor de paquetes Synaptic es el mejor es el mejor gestor de software de este tipo de distribución a mí me gusta mucho más Zipper el de OpenSUSE pero dentro de todo lo que vi por ahí este es uno de los mejores así que vamos a Synaptic que es el lugar donde se encuentra toda la selección de software de Linux disponible para que tú la instales con un par de clics nada más vamos a poner la contraseña y vamos a esperar a que abra el gestor de software y acá mismo vamos a ir buscando y encontrando todo el software está necesario bueno esto es un aquí se explica más o menos cómo hay que hacer para instalar pero esto lo voy a cerrar porque yo te lo voy a explicar a ti directamente voy a trabajar con esta ventana desmaximizada por decirlo de alguna manera así se ve la lista y también se ve el gestor de software por este lado a ver qué es esto esto lo vamos a cerrar así no nos confunde vamos a optimizar los espacios en pantalla y vamos a agrandar también la página web un poco ahí va entonces Audacity el mejor programa para edición y grabación de audio puede haber muchos criterios está bien muchos criterios pero lo cierto es que para mí este es el mejor lo que vamos a hacer es recargar la base de datos por si el sistema operativo no lo hizo anteriormente para que la instalación fluya más rápidamente está muy bueno el tema de recargar la base de datos antes de empezar a instalar software cada vez que abra Synaptic no cuesta nada recargar la lista de paquetes es algo que se produce con bastante rapidez y que te soluciona un montón de temas durante la marcha porque si vos la recargás o la actualizás el sistema no tiene que hacerlo más de una vez durante la instalación de paquetes está bueno ahora vamos a esperar a que a que refresque o a que actualice muy bien ahí recargó es un tiempo que ya lo ya lo aplicamos correctamente lo que vamos a hacer es ir a por Audacity para que sirve Audacity para grabar instrumentos musicales con tu ordenador pero además también para editar archivos de audio ya grabados para cortar canciones a los de jockey por ejemplo tan populares en estos tiempos les puede venir muy bien a Audacity a los músicos también y a toda persona que quiera trabajar con audio esto es como una especie de Photoshop pero para el audio y mejor todavía entonces yo lo que vamos a hacer es ir acá a la búsqueda de paquetes y escribir Audacity te lo voy a mostrar acá es posible que tengas que deslizarte hacia abajo si no lo encontrás acá es posible que tengas que tomar esta barrita y deslizarla para encontrar lo que vos estás buscando hacemos clic derecho marcar para instalar si hay que instalar otras cosas más además de Audacity si hay que instalar más paquetes de software además de el que vos estás seleccionando el sistema te va a decir la elección elegida afecta a otros paquetes los cambios siguientes se requieren para proceder hay que instalar esto, 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 esto esto es sencillo si vos le das cancelar no vas a poder instalar Audacity o lo vas a instalar y va a funcionar mal así que vamos a darle marcar el sistema se encarga de marcar todos esos paquetes por nosotros bien Avidemux yo lo usaba pero no lo uso más uso otros así que si querés lo podés instalar si no, no Blender no lo utilizo pero es excelente Calibre es para leer libros en formato PDF EPUG y un montón de formatos de tipo electrónico así que si querés lo podés instalar Chromium es un gran navegador es una alternativa a Mozilla Firefox es otro navegador de código abierto y en este caso está bueno tener siempre dos navegadores por si uno falla se cuelga o mientras se está actualizando tiene algunos problemas entonces vamos a darle buscar y vamos a ir a Chromium ¿si? Chromium ahí va siempre aquí es el mecanismo es el mismo buscar escribimos la palabra ojo porque acá está Chromium VSU que es un videojuego así que vamos a darle a Chromium lo marcamos con el botón izquierdo y luego clic derecho marcar para instalar de vuelta la acción elegida afecta a otros paquetes hay que instalar todo esto ¿si o no? por supuesto le damos clic en marcar ahora vamos a Clamout Clamout es algo interesante porque acá es un antivirus pero no para Linux sino para Windows y por qué lo vamos a encontrar en los repositorios de Linux por lo siguiente porque Linux es un sistema operativo que se utiliza para reparar a Windows muchas veces entonces acá si vos tenés en la misma máquina instalados dos sistemas operativos de distinta naturaleza por ejemplo tenés Windows y Linux y se te infecta Windows vos podés arrancar en Linux y revisar con el antivirus que ya está instalado en Linux las particiones de Windows es decir no existe antivirus para Linux porque Linux no utiliza antivirus la seguridad de Linux que es la mejor además se basa en otro tipo de criterio no en un sistema operativo que precisa de un programa para protegerse a sí mismo ¿está? es otra filosofía totalmente distinta que tiñe a todo el sistema además entonces está bueno eso vamos a ir a buscar Clamout Enter vieron que el mecanismo es siempre el mismo es muy sencillo Clamout entonces hago clic si quiero leo un poquito acá a ver si es lo que estoy tratando de instalar Clamantivirus es un antivirus para Unity el propósito de este software es la integración con servidores de mail la idea es no dejar pasar por a través de Linux no dejar pasar virus para Windows esa es la idea fundamental así que clic derecho marcar para instalar seguramente me va a decir que hay paquetes que hay que seguir instalando Clamout Base o sea las bases de datos y todo esto marca muy bien siga conversin es un conversor de imágenes por lote si vos querés convertir el tamaño de muchas imágenes lo haces con un par de clics con conversin yo no lo voy a instalar yo acá estoy recomendando software de calidad para Linux pero acá estoy recomendando este software para ti para la primera vez que instalas un sistema operativo Linux FileZilla es un gestor de archivos tipo FTP si no utilizas ese tipo de mecanismo no lo instales Edit no es necesario en este caso Gimp si Gimp es el Photoshop libre así que vamos a darle vamos a escribir Gimp ese es un Must Have es un programa que tenés que tener en tu instalación ve acá no apareció pero seguramente si vamos para abajo lo vamos a ver Gimp aquí está Gimp un clic izquierdo y luego clic derecho marcar para instalar esto ya lo sabemos así que le vamos a dar marcar ¿qué más tenemos por acá? Gpartner esto es maravilloso esto es una excelente herramienta que tiene que estar incluida en todos los sistemas operativos Linux hay modo de ver ¿por qué? porque así como Gimp y Audacity y otros cumple con una función notable que es la de formatear unidades de almacenamiento en cualquier tipo de sistema es decir si tú querés formatear un pendrive para poner una Mac lo puedes hacer con Gpartner desde Linux si querés formatear un pendrive para ponerlo en Windows lo puedes hacer con Gpartner desde Linux y si querés formatear cualquier partición para un sistema operativo Linux también lo podés hacer con Gpartner desde Linux así que vamos a ir a buscar vamos a escribir Gpartner aceptar y cuando aparezca acá le vamos a dar instalar Gpartner clic izquierdo clic derecho marcar para instalar y en este caso no pidió ninguna otra dependencia Handbrake está muy bien pero yo no lo utilizo porque como les decía todas las herramientas de video las reduje a una sola a cada en live así que voy a pasar pero está muy bien si querés retocar cortar hay cosas que hace Handbrake de forma más intuitiva de lo que las hacen otros programas pero en general no es un programa muy intuitivo si es excelente y es muy robusto pero en esta oportunidad no te lo voy a recomendar Inkscape también si tenés si utilizás si vos creás imágenes con gráficos vectoriales podés instalarlo Kaden Live es brutal es notable se compara a los Sony lo que quieras vos es un un programa de de manipulación profesional de video así que hay que tener Kaden Live clic izquierdo clic derecho marcar para instalar evidentemente los programas robustos precisan un montón de paquetes de software adicionales es algo así en el software entonces le vamos a dar marca ¿qué más tenemos por acá? estamos en Kaden Live Kodi no te lo recomiendo en este caso porque es un excelente centro multimedia pero no viene al caso acá Color Paint debe estar tiene que estar es como el Paint para Windows no puede ser que tú quieras instalar quieras crear una imagen o editar una imagen y no tengas una herramienta sencilla para hacer eso no puede ser que tengas que recurrir a a a Gimp o a Photoshop o algo así así que Color Paint clic derecho marcar para instalar marcar para todo esto sí por supuesto bien muy Color Paint Mix es para DJO, KC y músicos para mezclar pistas M Player a veces es fundamental a veces no OBS Studio está muy bien podemos instalarlo sí es un es una herramienta para vamos a ver si lo reconoce así o con un guión en el medio a ver como generalmente se reconoce en los paquetes de Linux es un programa para hacer streaming de videojuegos y todo lo demás y aparte para grabar el escritorio de una manera excelente muy fácilmente configurable soporta muchas configuraciones distintas está muy bueno lo voy a instalar para mostrarte nada más para mostrarte que está bueno tenerlo y demás yo utilizo CadenLive como dije recién y para grabar la pantalla utilizo Simple Screen Recorder o Record My Desktop a ver OpenShot está muy bien si vos querés tener un programa para manipular video de forma básica está muy bien OpenShot más allá de que OpenShot tiene funciones avanzadas generalmente lo utiliza la gente que no está muy en la pomada de la edición de video en mi caso uso CadenLive como ya lo dije varias veces así que no lo voy a instalar BTV lo mismo es un editor de video más sencillo de manejar que CadenLive Cubitorrent fundamental también es un archivo este es un programa software que lo que te va a permitir va a ser no solamente descargar archivos torrent sino buscar los archivos y descargarlos desde el programa vos no vas a tener que salir a internet a buscar archivos torrent vos lo vas a buscar desde este programa y lo vas a descargar desde este programa es notable para que se den cuenta del incremento de seguridad que implica el uso de Linux así que marcar estamos en cubitores bueno record my desktop my desktop y simple screen recorder está muy bien está muy bien yo voy a instalar solamente simple screen recorder que es el que uso más a ver si es así o si es con guiones no clic izquierdo clic derecho marcar para instalar si hay que instalar dependencias nos lo va a decir le vamos a dar marcar como siempre smplayer puede ser pero no te lo recomiendo ahora sound converter no te lo recomiendo ahora test disk que está muy bien es un excelente programa para recuperar datos borrados pero esto no es para todo el mundo así que no virtualbox es justamente este programa con el cual yo pude hacer posible la instalación de Linux para que tú la veas yo ya hablé de eso en los videos previos dlc el mejor reproductor multimedia a mi que me disculpen pero es este así que yo lo voy a instalar está Clementine si es solo para música pero a mi me interesa un todo en uno a ver ¿a dónde está el dlc? el dlc acá está ah dlc ya estaba instalado o ya fue sugerido para ser instalado bien así que no tenemos que instalar Wine fundamental 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 para las personas que vienen de la vereda Windows fundamental por lo siguiente porque Wine es un emulador de Windows Wine es un programa que te va a permitir instalar programas de Windows en Linux y si estoy refiriéndome a videojuegos y si estoy refiriéndome al Photoshop o al Office de Microsoft o a lo que se te ocurra así que vamos a darle buscar vamos a escribir vino en inglés Wine como el tema de V40 me acuerdo Red Red Wine excelente tema por cierto excelente tema por cierto ya te lo digo así con voz de locutor y vamos a ir acá a Wine Wine clic izquierdo clic derecho esto seguramente va a pedir varias dependencias porque es un programa de alta complejidad para ser instalado miren todo lo que tiene que instalar el pobre Wine para lograr emular a Windows y XSane si escaneas fotos si escaneas imagen este es es una bruta herramienta XSane acá dice que puedes instalar PlayOnLinux que es un programa que te permite hacer lo mismo que Wine de hecho se basa en Wine pero es una interfaz gráfica en este caso puedes instalar PlayOnLinux y hacer algunas pruebas Timeshift está notable así que lo vamos a instalar para que es para hacer respaldo es lo que a veces hay que instalarlo por fuera este programa vamos a ver si está Timeshift está y por qué está con la estrellita no, ya está instalado muy bien perfecto no entiendo por qué está con la estrellita no lo sé esto realmente obviamente que debe tener alguna 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 explicación pero no la sé Timeshift es para crear puntos de restauración a lo Windows viste que a veces cuando estás trabajando con Windows Windows te dice quiere hacer un punto de restauración antes de instalar este programa o antes de hacer no sé qué bueno si vos le decís que sí y la posterior instalación o el posterior no sé qué falla vos podés volver a la situación previa porque creaste porque creaste un punto de restauración del sistema si vos no creaste nada y se rompió el sistema sonaste como arpa bien no hay forma de hacerlo ¿está? a ver qué más dice este artículo te explica cómo instalar otro tipo de software a ver si hay algo más el Tuxaint está muy bien también lo podés instalar acá justamente acá lo digo este es un gran juego un gran videojuego sobre todo para niños y adolescentes pero también pueden jugar los mayores los adultos está notable un videojuego sobre automovilismo pero es muy distinto no tiene nada que ver con lo que jugaste toda tu vida si es que no jugaste a supertustado bien creo que lo voy a dejar por acá esto no esto no esto no bien perfecto vamos a cerrar el artículo lo voy a dejar al pie del video como hago siempre voy a maximizar la ventana y ahora lo que tengo que hacer yo ya tengo todo cargado ya cargué al gestor de paquetes sinaptic con toda la información que se precisa entonces ahora le voy a dar aplicar y el gestor lo que va a hacer es mostrarme una ventanita como diciéndome mira que va a pasar todo esto por ejemplo tantos paquetes serán conservados y no actualizados tantos paquetes serán instalados tantos paquetes van a ser actualizados se utilizarán dos gigas de espacio extra y se necesita descargar medio giga de información sí o no por supuesto que sí por supuesto que sí aplicar y ahora va a empezar ese periplo en donde vamos a tener que esperar un poquito para que se finalicen los cargos para que se finalice para que finalice la descarga de todo esto de los paquetes lo que podemos hacer que es lo que me gusta hacer a mí es darle clic acá para mostrar archivos individuales para ir viendo más o menos en qué está el sistema está haciendo esto 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 hizo esto 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 tasa de descarga 4 megabit quedan 2 minutos 40 segundos bueno esto puede variar porque esto es un estimativo que va haciendo el sistema todo el tiempo generalmente generalmente es bastante certero pero también puede ir y volver ir y volver ¿está? subir y bajar es así una cosa es la descarga y otra cosa es la instalación la descarga se hace siempre mucho más rápido pero ya la instalación depende de otro tipo de procesos así que esto va a demorar un poco en virtud de que hemos seleccionado bastante software y muchos paquetes de software para instalar en el sistema pero ¿qué es lo bueno? después de haber instalado todo esto tu sistema operativo va a poder competir con Mac y con Windows en igualdad de condiciones muy bien el sistema nos informa que los cambios que los cambios han sido aplicados correctamente puede cerrar la ventana ahora muy bien vamos a darle close o cerrar acá o acá y vamos a permitir que el gestor de software vuelva en sí ven que está en gris claro todo esto vamos a permitirle que se recupere la instalación ahora podemos proceder a cerrarlo cuando los botones aparezcan en gris oscuro no en gris claro como están muy bien está todo pronto cerramos el gestor synaptic de software y lo que va a suceder es que al hacer clic en el botón de inicio vamos a tener un montón de programas instalados que antes no estaban por ejemplo dentro de gráficos vamos a tener a color paint y vamos a tener a dentro de internet a chromium y a cubitorrent por ejemplo dentro de oficina que instalamos nada nuevo bien sonido y video reproductor multimedia vlc por ejemplo obs studio audacity está bien simple screen recorder de la misma manera que uno puede instalar software también puede desinstalar si a ti no te gusta rhythmbox que es mi caso y celluloid realmente no me gustan nada puedo ir al gestor de software a synaptic y buscarlos y marcarlos para desinstalar lo que no te guste lo puedes instalar y bien así más o menos es la cuestión wine por ejemplo es un programa que se ejecuta cuando haces clic derecho en un programa de windows por eso no te va a aparecer acá hay algunos programas que no tienen interfaz gráfica pero que igual están instalados así que a eso me refería ahora sí ahora sí tu linux mint puede funcionar igual que cualquier windows o mejor y que cualquier máquina con máquina espero que te haya sido útil esto fue pensado en función de muchas personas que me preguntaron cómo instalar linux y instalar un sistema operativo en un ordenador conlleva un montón de pasos como hemos visto este para mí en este momento es el último podríamos seguir configurando el sistema cambiándole los colores aumentando la seguridad cambiando la imagen de fondo todo pero eso en realidad lo voy a dejar para otro momento porque mi único objetivo de estos videos para instalar linux era que tú lo pudieras hacer y cuanto menos complicaciones tuvieras mejor así que lo dejo por acá que tengas una buena experiencia con linux y espero que estos videos te hayan ayudado a este comentario un abrazo grande y vamos arriba linux